Saludos y bienvenidos a esta transmisión de S.J. Productions facilitando oportunidades de crecimiento a través del deporte. Les habla Gonzalo Fieras Rodríguez y soy su narrador en este partido donde se enfrenta el equipo de la Juan Serrayes vs. S.O.T. Equipo A en directo desde la cancha Valdoriotti en Ponce. Al momento la señal nos favorece y esperamos una transmisión fluida. Nos vamos a una breve pausa, pero no se retire. Que continuamos en breve con este segundo partido de la noche. Lleva a S.D.A.T. a tu próximo evento deportivo llamando al 939-226-8820. 939-226-8820. S.D.A.T. Donde los sueños se encuentran con la oportunidad. En S.D.A.T. estamos desatando el potencial a través del deporte y la tecnología. Existimos para facilitar oportunidades de crecimiento a través del deporte. Nuestra visión es un futuro en el que cada joven talento, independientemente de su origen, tenga las herramientas y oportunidades para triunfar. Con la misión de cerrar la brecha entre el deporte y la tecnología, creando caminos para el crecimiento, el desarrollo y el éxito. Nuestro modelo publicitario permite que sean los comerciantes de todos los niveles los que tengan la oportunidad de mercadearse a solo centavos por cada view que genera nuestro contenido. Con un compromiso de que el anuncio siga apareciendo en nuestros eventos hasta que se cumpla la cantidad de views deseadas. Porque como comerciante, tu meta no es solo aparecer en el partido, es cuánta gente lo ve que aumenta así tus chances de cumplir tus estrategias. Y lo mejor de todo, con cada paquete que compran, no solo llegan a sus audiencias, sino que también nos permite ofrecer financiamiento a equipos y ligas en la isla para que jóvenes atletas tengan acceso a sus oportunidades. En esta, estamos transformando el juego dentro y fuera de la cancha. Te invitamos a ser parte de esta revolución donde cada view cuenta, cada joven importa y cada comerciante tiene el poder de crear un cambio real. Únete a nosotros y sé testigo de cómo juntos estamos construyendo un futuro donde el deporte, la tecnología y la comunidad se unen en una sola visión. Empoderar a la futura generación. Esta, donde los sueños se encuentran con la oportunidad. The Advisor Tax and Business Solutions. Se preparan planillas personales y corporativas de Puerto Rico, federales y estatales. Separa tu espacio llamando al 787-397-2193. Oriéntate hoy. Búscanos en Facebook e Instagram como The Advisor Tax and Business Solutions. Somos la solución a tus problemas. Dime si te quedas o te vas. Yo sé que no quieres lastimarme, pero han demostrado lo mismo todas las demás. No sé por qué más se sale al menos. Si camino adelante y tú despacio por detrás. Quiero que te quedes conmigo, por ti no buscaría a nadie más. Por mí me quedaría contigo. No necesitas a nadie más, amor. Si tu frío se acabó cuando te di calor. Y al lado mío tú te ves mucho mejor. Porque tú haz como si no importa. Y ahí no soportas este amor. Si tu frío se acabó cuando te di calor. Y al lado mío tú te ves mucho mejor. Porque tú haz como si no importa. Y ahí no soportas este amor. Tu marca en el Spotlight. Parte de S.D.A.D. Solutions. Donde pagas solo por los views que generamos con paquetes en $30 por mil views. Llama al 939-226-8820 o entra a su WhatsApp para más información. En S.D.A.D. estamos desatando el potencial a través del deporte y la tecnología. Existimos para facilitar oportunidades de crecimiento a través del deporte. Nuestra visión es un futuro en el que cada joven talento, independientemente de su origen, tenga las herramientas y oportunidades para triunfar. Con la misión de cerrar la brecha entre el deporte y la tecnología. Creando caminos para el crecimiento, el desarrollo y el éxito. Pero aquí está la verdadera diferencia. Estamos dándole al término pay-per-view un nuevo significado. Nuestro modelo publicitario permite que sean los comerciantes de todos los niveles los que tengan la oportunidad de mercadearse a solo centavos por cada view que genera nuestro contenido. Con un compromiso de que el anuncio siga apareciendo en nuestros eventos hasta que se cumpla la cantidad de views deseadas. Porque como comerciante, tu meta no es solo aparecer en el partido, es cuánta gente lo ve que aumenta así tus chances de cumplir tus estrategias. Y lo mejor de todo, con cada paquete que compran, no solo llegan a sus audiencias, sino que también nos permite ofrecer financiamiento a equipos y ligas en la isla para que jóvenes atletas tengan acceso a sus oportunidades. En esta, estamos transformando el juego dentro y fuera de la cancha. Te invitamos a ser parte de esta revolución donde cada view cuenta, cada joven importa y cada comerciante tiene el poder de crear un cambio real. Únete a nosotros y sé testigo de cómo juntos estamos construyendo un futuro donde el deporte, la tecnología y la comunidad se unen en una sola visión. Empoderar a la futura generación. Esta, donde los sueños se encuentran con la oportunidad. Bueno mi gente, aquí estamos por comenzar este partido entre el equipo de Soti, equipo A y el equipo de la Juanse Rayés en directo desde la cancha Val de Oriotti en Ponce. Esto es una producción para el IDESPO Deportes de SDA Productions, facilitando oportunidades de crecimiento a través del deporte. Este es el segundo juego de la noche. El primero fue entre la Josefa Belba, usada de Peñuela y el equipo de Soti, el equipo B, donde Josefa salió victorioso. Ahora estamos esperando a que entre los primeros cinco de ambos equipos a cancha para dar comienzo a este partido. Agradecido con todos nuestros anunciantes que hacen posible que esta transmisión sea libre de costo para todo el IDESPO, para cada uno de ustedes y para continuar apoyando al deporte de Puerto Rico. Estamos en espera de que los jóvenes entren a cancha y darles los nombres de los mismos. Ahí están entrando. Por parte de Soti, equipo A. Tenemos al número 21, a Ruiz. Tenemos al número 1, a Pacheco. Tenemos al número 26, a Lugo. Tenemos al número 8, a Alfonso. Y tenemos al número 23, a Malave. Hasta en espera del equipo de la Juan Serrayez, que entre a cancha. Por el equipo de la Juan Serrayez, tenemos al número 2, a Negrón. Tenemos al número 9, a Miguel Casillas. Tenemos al 1, a Costa. Tenemos al número 17. Confirmando el número 17. El número 17 y el número 14, a Pérez. Y con esto estamos próximos a dar comienzo a este partido número 2 de la acción deportiva del IDESPO. La primera posición le corresponde al equipo de Soti. La tiene el número 1 de Soti. La tiene Pacheco. Pacheco canta jugada. Pacheco encuentra espacio por el lado derecho, pero lo cierran. El 1, Pacheco entrega el 21 a Ruiz. Ruiz en el poste. Pivotea, devuelve a Pacheco. Pacheco entrega el número 6, que lanza de 3 puntos, falla. Y el rebote es para el número 17 del equipo de la Juan Serrayez. La tiene el 9, la tiene Casillas. Casillas pasa el 2 a Negrón, que lanza, falla. Y el rebote es para el número 1. Para Pacheco del equipo de Soti. Soti con el balón, el número 1 entrega el 23, el 23 con el 6. Lanza el número 6 y Diel falla. Y el rebote es para manos del equipo de la Juan Serrayez. 17 con el 1. Still el número 1 de Pacheco al número 17. La tiene el equipo de Soti. La tiene el 1, tiene Pacheco. Pacheco con el 23. 23 busca el espacio, sube tapón del 1 de Brian. Rebote para el número 14 de la Juan Serrayez. Para Pérez. La tiene Negrón, el número 2. Negrón entrega el número 17. Devuelve al 1 a Brian. A Brian Acosta. 17 al 2. Negrón entra. Tira ahí en sexta el canasto. El número 2, Joshua Negrón del equipo de la Juan Serrayez. La tiene el 26. 26 pasa al 21. 1, 2, tira. Falla y el rebote es del número 14 de Pérez. Juan Serrayez. Brian Acosta entrega el 2. El 2 va de 3. Negrón. Apúntale el canasto. A Joshua Negrón. 5 a 0 el marcador. La tiene Pacheco. Pacheco entrega a Idiel. Idiel entrega a Ruiz. Ruiz devuelve a Pacheco. Pacheco va de 3. El número 1. Falla y el rebote es para el número 17 de la Juan Serrayez. Entrega a Negrón que vuelve de 3 puntos. Falla y el rebote es para el número 1. Para Pacheco del equipo de Soti. Y se va fuera de las líneas. La posesión le pertenece al equipo de Soti. Al saque Pacheco, el número 1. Entrega el 21. Tira a Ruiz. Falla y el rebote es del mismo. Pero se la quita el número 1. Brian Acosta. Brian dice, lo llevo yo. Se la entrega el 17. 5 con 20. La tiene Joshua. La tiene Negrón. Negrón entrega a Brian. Brian por el centro. 1, 2. Flotadora. Falla y el rebote se la adjudica el número 21. A Ruiz del equipo de Soti. Pasa al frente. La tiene el número 1 Pacheco. Pacheco ve el espacio. Pacheco entrega adentro el 21. Ruiz tira. Falla y el rebote es para el número 9. Para Casillas. Casillas entrega a Brian. Brian, Brian, el 17. 4, 49 resta. Negrón vuelve de 3 puntos. ¡Uy! Apúntale el carajo. Al número 2. A Joshua. A Negrón. Y con eso es Soti. Pide una pausa. Pide un time out. Que para nosotros sería una pausa. Regresamos en breve. Lleva a S.D.A.T. a tu próximo evento deportivo. Llamando al 939-226-8820. 939-226-8820. S.D.A.T. Donde los sueños se encuentran con la oportunidad. De Advisor Tax and Business Solutions. Se preparan planillas personales y corporativas de Puerto Rico, federales y estatales. Separa tu espacio llamando al 787-397-2193. Oriéntate hoy. Búscanos en Facebook e Instagram como The Advisor Tax and Business Solutions. Somos la solución a tus problemas. Dime si te quedas o te vas, yo sé que no quieres lastimarme, pero han demostrado lo mismo todas las demás. No sé por qué más ellas alejanme, si camino adelante y tú despacio por detrás. Quiero que te quedes conmigo, por ti no buscaría a nadie más. Por mí me quedaría contigo. No necesitas a nadie más, amor. Si tu frío se acabó con otro. Y ya vamos a continuar con este primer parcial. He dejado el reloj correr. Las disculpas de la producción. Ahí estamos. Ya estamos. 4 con 41 resta. Al saque el equipo de Soti. El número 8 de Soti a ponerle en juego con el número 1. El número 8. Edmere. La tiene Pacheco. Pacheco entrega el número 8. Still el número 2 de Joshua. Joshua va a ver el espacio. Joshua decide. Él mismo. 1, 2. Lindo. Falla. Falla y rebote del número 21 de Ruiz. Entrega a su compañero el número 1. Pacheco. Por poco la pierde. Aguanta. Entrega a Ruiz al 21. El 21 por el lado derecho. Tira. Falla y el rebote es para el número 26. Que tira. Falla y el rebote. Fue para el número 9. Para Casillas. La Juan se raye. Buscando el espacio. Casillas se detiene. Entra. Entra. Pero en el intento de llevársela. Soti la llevó. Fuera de las líneas. Muy buena. Su presión defensiva. En ese caso. Lanza a Negrón de nuevo. Falla y el rebote. Fue para el número 9. Que tira. Falla y el rebote es del número 23. De Soti. Para Malavé. La tiene Soti. La tiene el 1. La tiene Pacheco. Pacheco. Buscando. Entrega al 21. Se la entrega. Ruiz. Ruiz devuelve. La tiene el 1. El 1 va por el lado izquierdo. Flotadora. Falla y el rebote. Es para Bryan. El 1 número 1. De la Juana Serraya. La tiene Negrón. 1, 2. El mismo. Sube y falla. El rebote es ofensivo para el 9. Que tira. Falla y el rebote es para el número 2. Para Negrón. Pero hay falta personal que se le adjudica al número. Al número. Entiendo que es el número 21. A Ruiz. La tiene Negrón. Negrón. Negrón entrega el 17. Se la lleva el número 6 de Soti. Se la lleva el número 8. Se la lleva Edmer. Ruiz a Edmer que tira. Falla el número 6. Rebote el número 9 de Casillas. La tiene el 1. La tiene Bryan. Se la entrega el 2. Se posiciona. Tapón del número 23. 23 en el pase errático. Malavé con el mal pase. La posición vuelve a manos de la Juan Serrayé. 2, 43 resta. 17 con el 9. Con el 2. La tiene Negrón. Negrón evaluando. Ve el espacio. Entrega en el centro al 9. A Casillas. Pero corre con el balón. 8 a 0 el marcador. Continúa el equipo de la Juan Serrayé. Con la ventaja. El Soti aún no ha encestado un punto en este partido. Veremos si en esta posesión hace la diferencia. La tiene el equipo de Soti. El 21. Ruiz. Ruiz por poco la pierde. Pero mantiene la posesión. Va el saque el equipo de Soti. Soti. El número 1. Pacheco en el pase. Se la entrega a Ruiz. Ruiz tapón del 9. Rebota el mismo 21 de Ruiz. Entrega el 26. La entrega el 1 a Pacheco. Que va de 3. En sexta el canasto. El número 1. Pacheco con la asistencia del número 26. De Lugo. Esta sí fue la primera posesión en la que Soti tuvo un canasto. La tiene el 17. 17. 17 con el número 1. 17 entrega el 2 a Jocho. A Jocho va de 3. Falla y el rebote se la adjudica el número 9 a Casillas. Que sube y encesta el canasto. Continuamos. La tiene Soti. El 1 entrega el 6. El 6 con el 23. El 23 sube y recibe la falta personal. La Anembalabe recibe la falta personal. Y se la adjudica al número 14. Se la adjudica a Javier Pérez del equipo de la Juanse Reyes. 1.16 resta. Lanza. Falla y el rebote se la adjudica el número 9 a Casillas. La tiene Casillas. Entra. Lanza. Falla y el rebote es para el mismo que sube. Falla y el rebote es para el número 6. La tiene Casillas. El número 9. El número 9 entrega el número 2 a Jocho Anegrón. Jocho Anegrón busca el espacio. Lo encuentra. Pero hay casi un steal la recupera el 17. 17 al 2 a Negrón. Negrón busca. Lanza. En sexta. Está caliente. El número 2 de la Juanse Reyes. Jocho Anegrón. 13 a 5. La tiene el 1. Pacheco entrega al número 6 que lanza. Falla y el rebote es del 23 de Malabé. 23 entra. Sube. Falla y el rebote es del número 1 de Brian Acosta. Restan 15 segundos. Jocho Anegrón se detiene. Lanza. Falla y el rebote es del número 6 de Soti. El número 6 pasa largo y se va afuera de las líneas. Juanse Reyes con la posesión. La tiene el 17 y buena la gestión defensiva. Restan 4 segundos para culminar este primer parcial. La tiene el 17. Tiene que tirar. Entrega Casillas. Casillas tira. Tapón del 23. Y con eso culmina el primer parcial. El 3 a 13 a favor del equipo de la Juanse Reyes. Nos vamos a una pausa y regresamos con el segundo parcial de este partido. Lleva a S-DAT a tu próximo evento deportivo llamando al 939-226-8820. 939-226-8820. S-DAT. Donde los sueños se encuentran con la oportunidad. De Advisor Tax and Business Solutions. Se preparan planillas personales y corporativas de Puerto Rico, federales y estatales. Separa tu espacio llamando al 787-397-2193. Oriéntate hoy. Búscanos en Facebook e Instagram como The Advisor Tax and Business Solutions. Somos la solución a tus problemas. Dime si te quedas o te vas. Yo sé que no quieres lastimarme, pero han demostrado lo mismo todas las demás. No sé por qué más se sale al mes, si camino adelante y tú despacio por detrás. Quiero que te quedes conmigo. Por ti no buscaría a nadie más. Por mí me quedaría contigo. No necesitas a nadie más, amor. Si tu frío se acabó cuando te di calor. Y al lado mío tú te ves mucho mejor. Porque tú haz como si no importa. Y ahí no soportas este amor. Si tu frío se acabó cuando te di calor. Y al lado mío tú te ves mucho mejor. Porque tú haz como si no importa. Y ahí no soportas este amor. Y ya estamos por comenzar el segundo parcial. En cancha por hola Juan Serraíes. Es el número 12, el 6, el 0, el 20 y el 8. Por Soti Equipo A. Tenemos al 15, al 6, al 23, al número 11 y al número 26. La tiene el número 6, Caraballo. Caraballo con Scamaroni que entrega a León. León a Scamaroni que entrega a Ríos. Ríos entra. 1, 2, tira. Falla y el rebote es para el número 8. León que tira. Falla. Rebote es para el número 23 de Málave. Hay transición. La tiene el 11. El 11, Ramírez. Ramírez entrega al 15. Tira. Y con eso recibe la falta personal del número 8 de León. Al tiro libre, el número 6 del equipo de Soti y Diel. Lanza. Y en sexta. Cuatro. Seis a trece, disculpen. Seis a trece el marcador. Tira, falla y el rebote es del número 12. La tiene Caraballo. Caraballo con León. León Steele del número 23 de Málave. Entrega al 11 a Ramírez que sube y en sexta. Fauli Vale del número 12. La falta de Jonathan. Rodríguez. Al tiro libre, el número 11 del equipo de Soti. Adrián Ramírez. Así que seis. Trece a ocho. De seis sube a ocho. Ramírez con el chance de hacer un triple play. Lanza. Falla y el rebote es para el número 8 para León. León busca el espacio. Entrega a Caraballo. Caraballo por el lado derecho. Abajo. Steele del número 11. La tiene Ramírez. Ramírez buscando. En el centro se la lleva el número 20, Scamaroni. Steele del número 11. Al 20 entrega el 6. El 6 y 10 lanza. Falla y el rebote es del número 15 del equipo de Soti. De Gómez. Y hay un backcourt en ese pase. Hay tiempo pedido por parte del equipo de la Juan Serrayez. Vamos a una breve pausa y continuamos con la acción deportiva del IDESPO. Lleva a SDAT a tu próximo evento deportivo llamando al 939-226-8820. 939-226-8820. SDAT. Donde los sueños se encuentran con la oportunidad. The Advisor Tax and Business Solutions. Se preparan planillas personales y corporativas de Puerto Rico, federales y estatales. Separa tu espacio llamando al 787-397-2193. Oriéntate hoy. Búscanos en Facebook e Instagram como The Advisor Tax and Business Solutions. Somos la solución a tus problemas. Y no me quedaría contigo. No necesitas a nadie más, amor. Si tu frío se acabó cuando te di calor. Y al lado mío tú te ves mucho mejor. Y continuamos. Jonathan Rodríguez, el número 12, a ponerle en juego. Jonathan entrega a Caraballo. El número 6. El número 6. Busca el espacio. El 6. Entrega el 20 a Scamaroni. Devuelve a Caraballo. Caraballo al 0. A Ríos que le dan el tapón. Y el rebote del número 23 de Malabé. Malabé entrega al número 11 a Ramírez. Ramírez con el 15. Con Gómez. Gómez al 23. A Daniel Malabé. Malabé en el poste. Entrega el 26. A Lugo. Disculpen. A Lugo. Y hay un steal del número 8 de León. La tiene el 6. Caraballo. Y recibe una falta personal del número 23 de Daniel Malabé. La tiene el 8. León que lanza. Falla y el rebote es el número 12. Que tira. Falla y el rebote es para el número 6. Para Idiel. La tiene Ramírez. Ramírez a Idiel. Número 6. Entrega el 26. A Lugo. Que lanza. Falla. Y el rebote es ofensivo para el 23. Para Malabé. Que sube y recibe la falta personal. La falta se le adjudica al número 8. A León. El número 23. Lanza. Daniel Malabé. En sexta. Acorta la ventaja. A solo 4 puntos. Para el equipo de la Juan Serraye. Así que el 23. Daniel Malabé de Soti. Buscando. El número 23. Lanza. Falla y el rebote. No hay rebote. La posesión. Se queda en manos. Del equipo de Soti. Nos vamos a una breve pausa. Que acaba de pedir. Está animado el equipo de Soti. Volvemos. En breve. Lleva a S-DAT a tu próximo evento deportivo. Llamando al 939-226-8820. 939-226-8820. S-DAT. Donde los sueños se encuentran. Con la oportunidad. The Advisor Tax and Business Solutions. Se preparan planillas personales y corporativas de Puerto Rico, federales y estatales. Separa tu espacio llamando al 787-397-2193. Oriéntate hoy. Búscanos en Facebook e Instagram como The Advisor Tax and Business Solutions. Somos la solución a tus problemas. Y con eso continúa este segundo parcial. Entre la Juance Rayez y el equipo de Soti. Equipo A. El número 11 Ramírez a ponerle en juego. El número 11 entrega el 15. El 15 entrega abajo el 26 a Lugo. Lugo sube. Y en sexta el canasto. 11 a 13 el marcador. Se acerca el equipo de Soti. La tiene Caraballo. Número 6. 1, 2. Recibe la falta personal antes que se la adjudica el número 23 a Daniel Malavé. 3 con 59 resta. La tiene el 6. La tiene Caraballo. La entrega al 8 a Carlos León. León. Entra por el centro. Lindo. Pasa el 12 a Jonathan que sube. Foul. Y casi vale. La falta se la adjudica al número 6 a Daniel. 3.47 resta. Jonathan Rodríguez con el chance de alejar la ventaja a más de una posesión. Número 12. Jonathan lanza. Uy, falla el primer intento. Número 12, Jonathan se posiciona. Respira y lanza. Falla. Y el rebote del número 11. De Ramírez. En el pase, por poco se la llevan, pero se decreta que hay 8 segundos. Y la posesión pasa a manos del equipo de la Juan Serrayez. Tira y en sexta. Fauli vale para el número 6, para Caraballo. Y la falta se la adjudica el número 26. Al Hugo del equipo de Esoti. A un tiro libre. 11 a 15. 3 con 31. Al saque el número 6. Falla el rebote del número 12, Jonathan. Y recibe también la falta personal. La falta se la adjudica al número. Al número 15. Al número 15 del equipo de Esoti. Miguel Gómez. Jonathan Rodríguez lanza. Falla el primer intento. Número 2 se vuelve y tira. Jonathan Rodríguez. Falla. Y el rebote es por el número 26 para Lugo. El equipo de Esoti. La tiene el 23. Malabé con Lugo. Lugo pasa al 6 a Idiel. Idiel a Ramírez. Ramírez. Malabé, Malabé con Lugo. 26 lanza. Falla el rebote del número 12 de Jonathan Rodríguez. La tiene el 6. Caraballo entrega al 12. 1, 2. Jonathan. Recibe el silbato de que comete una falta ofensiva. Y con eso hay tiempo pedido por el equipo de Esoti. No se retire que continuamos con la acción deportiva del Idespo. Talento que promete. Lleva a ESDAD a tu próximo evento deportivo llamando al 939-226-8820. 939-226-8820. ESDAD. Donde los sueños se encuentran con la oportunidad. De Advisor Tax and Business Solutions. Se preparan planillas personales y corporativas de Puerto Rico, federales y estatales. Separa tu espacio llamando al 787-397-2193. Oriéntate hoy. Búscanos en Facebook e Instagram como The Advisor Tax and Business Solutions. Somos la solución a tus problemas. Dime si te quedas o te vas. Yo sé que no quieres lastimarme, pero han demostrado lo mismo todas las demás. No sé por qué más se sale al mes, si camino adelante y tú despacio por detrás. Quiero que te quedes conmigo. Por ti no buscaría a nadie más. Por mí me quedaría contigo. No necesitas a nadie más, amor. Si tu frío se acabó cuando te di calor. Y al lado mío tú te ves mucho mejor. Y ya están llamando a los jugadores a cancha. Por la Juan Cerralles continúa el número 6, el 12, el 20, el 8 y el número 0. Así que tenemos a Caravaggio, a Casillas, a Jonathan Rodríguez, a Cameroni y al número 0, a Brean. Por eso tenemos en cancha el 23, al 15, al 11, al número 6 y al número 26. Restan 3 minutos, 2 segundos. Comienza. Rompen la presión, la tiene Lugo. Lugo entrega a Ramírez. Ramírez el número 11. Ramírez entrega el 6, Eidiel. Sube y falla. Rebote del número 8 de Carlos León. Entrega a Caravaggio que sube. Falla y el rebote es del número 0 de Brian que sube. Del número 0 de Ríos que sube. Y en sexta. Entrega el 15. El 15, Miguel. Logra entrar. Y en el pase, su compañero lo saca fuera de las líneas. La posesión es para el equipo de la Juan Serraíez. La tiene el 20. Tiene Scamaroni. Entrega el 0 a Ríos. Tira y recibe. Blocking foul. Se le adjudica el número 26 a Lugo. Hay sustitución por parte de la Juan Serraíez. Estamos esperando a que suene el silbato. Estamos esperando. Ahora sí, el número 7 entra por el 20. Y el 34 entra por tirador. Así que ahora en cancha por la Juan Serraíez. Tenemos a Joseph Díaz. En sexta, Ríos. Vamos 7 arriba. El equipo de la Juan Serraíez. Lanza. Falla y el rebote. No hay rebote. La posesión es para el equipo de Esotti. Hay sustitución. Entra el 34. Sale el 0 por parte de la Juan Serraíez. Ahora en cancha tenemos a Diego Torres. La tiene el 15. 15 pasa el 23. Entrega el 26. Lugo tira. Falla y rebote del 12. Jonathan Rodríguez. La tiene el 6. 1, 2. Lindo. Y recibe la falta personal. Que se la adjudica el número 6. A Idiel. Restan 2 minutos. 1 segundo. Caraballo a la línea del tiro libre. Se posiciona. Respira. Lanza. Falla el primer intento. Estamos en el segundo parcial en directo el de la cancha Valde Oriotti de Ponce. Lanza Caraballo. Falla y el rebote es para. No hay rebote. Se va afuera de las líneas. La posesión es para el equipo de la Juan Serraíez. La tiene el 6. La tiene Caraballo. Caraballo entrega a León. León se posiciona. Lanza. Y ahí sale el balón. El rebote es para el 15. Entrega el número 23. La tiene Malave. 1, 2. Sube. Falla. Rebote es del 15 de Miguel. Pasa. Y asegura Ramírez. Pasa el 15. El 15. Entrega al 11. Pero hay 3 segundos en la pintura para el número 23. La posesión pasa a manos del equipo de la Juan Serraíez. La tiene el 8. La tiene León. Se la quita al 11. Se la quita Ramírez. Pasa el 23. 1, 2. Daniel recibe la falta personal del número 6 de Caraballo. Hay sustitución entre el 20. Sale el número 8. Sale Carlos León. Entra el número 20. Es Camaroli. 23. Malave a la línea de dos suspiros. Resta 1 con 13 según el marcador. Lanza. Y en sexta. 12 a 18. Malave vuelve. A la línea de dos suspiros. Lanza. Y en sexta. 13 a 18. Entrega el 6. Caraballo. Lanza. Falla. Y el rebote es para el número 15. Estil del número 34. Tapón del 6. Seis pasa al frente. Entrega el 23. 1, 2. Malave. En sexta el canasto. 15 a 18 el marcador. Resta en 48 segundos. La tiene Caraballo. Caraballo buscando el pick and roll. Va por el lado izquierdo. 1, 2. Recibe la falta personal. Que se le adjudica al número 15. A Miguel. 37 segundos. Resta. 18-15. Tres arriba el equipo de la Juancel Reyes. Hay bonificación. Así que Caraballo a cobrar dos disparos. Desde la línea de los suspiros. Lanza Caraballo. Y falla el primer intento. Continúa. Juan Serrayez. 18 a 15. Segundo parcial. 37 segundos. Resta. Va el número 6. Caraballo del equipo de la Juancel Reyes. Se posiciona. Respira y lanza. Falla. Y el rebote es del número 6 de Idiel. El 6 pasa al frente. 26-23. Malavé. 1, 2. Recibe la falta personal del número 12 de Jonathan Rodríguez. Restando 30 segundos. Va el tiro libre. El número 23. Daniel Malavé. Hay tiempo pedido por parte del... Entiendo que es del equipo de la Juancel Reyes. Nos vamos a una breve pausa. No se retire. Que continuamos con la acción deportiva. Lleva a ESDAD a tu próximo evento deportivo. Llamando al 939-226-8820. 939-226-8820. ESDAD. Donde los sueños se encuentran con la oportunidad. The Advisor Tax and Business Solutions. Se preparan planillas personales y corporativas de Puerto Rico, federales y estatales. Separa tu espacio llamando al 787-397-2193. Oriéntate hoy. Búscanos en Facebook e Instagram como The Advisor Tax and Business Solutions. Somos la solución a tus problemas. Dime si te quedas o te vas. Yo sé que no quieres lastimarme. Pero han demostrado lo mismo todas las demás. No sé por qué más se sale al menos. Y camino adelante y tú despacio por detrás. Quiero que te quedes conmigo. Por ti no buscaría a nadie más. Por mí me quedaría contigo. No necesitas a nadie más, amor. Si tu frío se acabó cuando te di calor. Y al lado me... Y continuamos con este partido. El número 23, Daniel Malavé a la línea de los suspiros. Lanza y en sexta. Cuatro arriba. Disculpen. Reduce la ventaja. 16 a 18. Malavé de nuevo. Reposiciona, respira y lanza. Y en sexta. 17 a 18. Carlos León la tiene. Restan 28 segundos. Tiene que buscar a Caraballo. Tiene a Caraballo. Caraballo recibe la falta personal que se le adjudica al número 15. A Miguel. 18 a 17. Y confirmando. Hay bonificación. A la línea de los tiros libres. El equipo de la Juan Serrayez. Número 6. Caraballo. Lanza. En sexta. Dos arriba el equipo de la Juan Serrayez. Número 6. Caraballo. De vuelta. La línea de los suspiros. Uno, dos. Tira. Muy bueno. Tres al frente. La tiene el equipo de Soti. La tiene el 26. Double dribble. Turnover. La posesión pasa a manos del equipo de la Juan Serrayez. Hay otro timeout por parte de la Juan Serrayez. Este es uno de 20 segundos. Así que regresaremos enseguida. Lleva a S-DAT a tu próximo evento deportivo. Llamando al 939-226-8820. 939-226-8820. S-DAT. Donde los sueños se encuentran con la oportunidad. De Advisor Tax and Business Solutions. Se preparan planillas personales y corporativas de Puerto Rico, federales y estatales. Separa tu espacio llamando al 787-397-2193. Oriéntate hoy. Búscanos en Facebook e Instagram como The Advisor Tax and Business Solutions. Somos la solución a tus problemas. Estamos regresando en cancha por parte del equipo de la Juan Serrayez. Tenemos el 34, el 7, el 12, el 6. Al número 8, por Esotti. Al 23, al 6, al 15, 26. Y el número 11, tira, falla. Reboteo del 12 que tira ahí en sexta. Resta un segundo. Y con esto culmina la primera mitad. 17-22 a favor de la Juan Serrayez. Ahora sí, vamos a la pausa de los quarters. Disculpen que me hallamos tanta pausa. Han sido varios take-mounts de corrido. Pero en esta sí, vamos a las pausas entre los quarters. Nos vemos en breve. Lleva a S-DAT a tu próximo evento deportivo llamando al 939-226-8820. 939-226-8820. S-DAT, donde los sueños se encuentran con la oportunidad. The Advisor Tax and Business Solutions. Se preparan planillas personales y corporativas de Puerto Rico, federales y estatales. Separa tu espacio llamando al 787-397-2193. Oriéntate hoy. Búscanos en Facebook e Instagram como The Advisor Tax and Business Solutions. Somos la solución a tus problemas. Dime si te quedas o te vas. Yo sé que no quieres lastimarme, pero han demostrado lo mismo todas las demás. No sé por qué más se sale al mes. Si camino adelante y tú despacio por detrás. Quiero que te quedes conmigo. Por ti no buscaría a nadie más. Por mí me quedaría contigo. No necesitas a nadie más, amor. Si tu frío se acabó cuando te di calor. Y al lado mío tú te ves mucho mejor. Porque tú haz como si no importa. Y ahí no soportas este amor. Si tu frío se acabó cuando te di calor. Y al lado mío tú te ves mucho mejor. Porque tú haz como si no importa. Y ahí no soportas este amor. Tu marca en el Spotlight. Parte de S.D.A.D. Solutions. Donde pagas solo por los views que generamos con paquetes en $30 por mil views. Llama al 939-226-8820 o entra a su WhatsApp para más información. Y ya estamos por comenzar el tercer parcial. Los jugadores ya están en la banca. Estamos próximos a que los llamen para entrar a la cancha. El partido está 22 a 17 a favor de la Juan Serrayez. En directo desde la cancha Valdioriotti en Ponce. Esto es el equipo de S.D.A. 5 abajo contra Serrayez. Luego de este partido continúa el equipo de Jardines de Ponce versus el equipo de Juntas High. Y entró a cancha el equipo de S.D.A.D. Tenemos el 26, el 1, el 21 y el número 15. Por parte de la Juan Serrayez. Esta me espera que entre a cancha. Así que por parte de S.D.A.D. mencionaremos los nombres de los jugadores en cancha. Tenemos al número 1 a Pacheco. Tenemos al 15 a Gómez. Tenemos al 21 a Ruiz. Tenemos al número 26 a Lugo. Y tenemos al número 11 a Ramírez. Por la Juan Serrayez entra a cancha el número 2, 8, 1, 9, 0 y el número 6. La tiene Ramírez del equipo de Soti. Soti entrega el 1. El 1 con el 11. Ramírez, Ramírez entrega a Pacheco. Jumpstop entrega el 26. Entrega el número 21. Lanza y ahí se va fuera de las líneas en el intento de 3 puntos del número 1 de Pacheco. La tiene Caraballo Caraballo El número 6 Entrega al 9 Casillas Que lanza, falla y el rebote es del 1 De Pacheco Pacheco se detiene En el pase al número 15 A Miguel que lanza, recibe la falta personal Y el sexto el canasto La falta se le adjudica Al número 9 A Casillas 22-19 Miguel con el chance De cerrar aún más el partido Lanza y encesta Reduce la ventaja Solo dos puntos del equipo de Soti Wance Reyes en esta posición Buscará buscar el espacio de avanzar El 6 Caraballo Recibe la falta personal No puede haber quien se le adjudica Producción favor de confirmar Hay dos tiradas libres para el número 6 Para Caraballo del equipo de La Juance Reyes El número 6 Caraballo Se posiciona, respira y lanza Uh, falla el primer intento Siguen estando en una posesión de ventaja Ahí va el número 6 Ahí va el número 6 Caraballo De La Juance Reyes Se posiciona, respira y lanza En sexta Tres arriba La tiene el 21 Ruiz Ruiz a Ramírez Ruiz a Miguel El 15 se posiciona Pasa el 26 a Lugo Lugo entrega a Ramírez Ramírez entrega a Pacheco En el pick and roll Se detiene Entrega a Lugo Lugo devuelve a Pacheco El número 1 va de 3 puntos Sí Uy Apúntale el canasto A Pacheco Que acaba de empatar el partido 23 a 23 El número 6 De La Juance Reyes Entrega al 8 A León León en el 1 contra 1 con Ramírez Lo cierra Ramírez Tiene que entregar a Joshua Negrón Joshua entra 1, 2 Entrega a León Y se va afuera de las líneas Pero mantiene La posesión Restan 10 segundos para tirar El número 1 Brian Entrega al 2 a Negrón Joshua 1, 2 Escabulle Lanza ¡Uy! Lindo el canasto Para el número 2 Joshua Negrón De La Juance Reyes La tiene el 21 1, 2 Sube Y en sexta Ruiz Continúa empatado el partido Caraballo Entrega a Joshua Joshua A ver espacio por el lado izquierdo 1, 2 Tira Falla El rebote es de Casillas Que en sexta el canasto 25, 27 Canasto para el número 9 La tiene el 1 Pacheco está siendo defendido Por León Ramírez entrega a Lugo Lugo entrega a Ruiz El 21 Sube El número 8 El número 8 al número 1 Pero la posesión pasa a manos Del equipo de Soti Porque se va fuera de las líneas La tiene el 11 Entregar 1 a Pacheco Pero carga el balón La posesión pasa a manos Del equipo de La Juance Reyes En la mesa no han cambiado los puntos Entiendo que debe estar 29 a 25 Así que estamos continuando Lanza Caraballo De 3 puntos Falla El rebote es del Número 26 de Lugo Entrega a Ramírez Ramírez a Ruiz Ruiz entrega Al número 1 A Pacheco Pacheco Entrega al 26 A Lugo que lanza Falla El rebote es del 6 De Caraballo El 6 lo ve Entrega a Yoshua Stil del número 9 De 1, 26 Al número 6 La tiene el 11 Ramírez 1, 2 Tira Falla El rebote es del 15 De Miguel Stil del número 8 La tiene el 6 La tiene Caraballo Entrega a Yoshua Yoshua entrega El número 2 1, 2 Tira y recibe la falta personal Que se le adjudica Al número Al número 15 A Miguel Ahí va Yoshua Al tiro libre Lanza Yoshua Y falla El primer tiro Lanza Yoshua En sexta En la mesa Está 28 25 Así que ajustaremos La puntuación Aquí la transmisión La tiene el 11 El 11 con el 1 El 1 con el 11 La tiene Ramírez Entrega abajo Al 15 Que sube Falla El rebote es del 1 El 1 Brian entrega a Caraballo Caraballo Encuentra el espacio Lanza Y se va Fuera de las líneas La posesión Pasa a manos Del equipo De Eso Tía Y Tiempo pedido Nos vamos Una breve pausa El minuto 3 con 2 No se retire Que aún queda Acción Deportiva Del IDESPO Talento Que promete Lleva SDAT A tu próximo evento deportivo Llamando al 939-226-8820 939-226-8820 SDAT Donde los sueños Se encuentran Con la oportunidad De Advisor Tax and Business Solutions Se preparan planillas personales y corporativas de Puerto Rico, federales y estatales Separado espacio llamando al 787-397-2193 Oriéntate hoy Búscanos en Facebook e Instagram como The Advisor Tax and Business Solutions Somos la solución a estos problemas Y ya llaman a los jugadores de cancha Así corroborado 30 a 25 El marcador a favor de la Juance Rayes Restan 3 minutos 2 segundos El equipo de la Juance Rayes tiene en cancha al número 2 Al número 8 Al 9 Al número 1 Y al número 6 Esotti tiene al 1 Al 11 Al 15 Al 26 Y al número 21 Al saque el número 1 Pacheco entrega al 11 El 11 con el 1 La tiene Ramírez Ramírez entrega a Pacheco Pacheco Entrega a Ramírez Busca el espacio Entrega adentro el 26 Lanza el 26 Tapón Del número 8 De León Rebote del 1 La tiene el número 2 Joshua Joshua encuentra espacio 1, 2 Steel del número 1 De Pacheco al número 2 La tiene el 1 El 1 El 1 Pacheco Sale de zona de peligro Se le entrega al 11 Se le entrega a Ramírez 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 entrega al 1 El 1 al 11 El 11 se posiciona Entrega al 26 1, 2 Tira Falla Rebote del 9 De Miguel Casillas De Miguel Casillas La tiene el 1 Ahora se le entrega al 8 A León Que tira Y en sexto El canasto Lindo el canasto La tiene el 1 La tiene el 11 El 11 al 1 El 1 Entrega al 11 El 11 Entrega al 1 El 1 va de 3 Pacheco Falla Rebote del 9 De Casillas La entrega al 2 A Negrón Negrón encuentra el espacio Aunque decide ir para atrás Entrega Al número 8 A León León por el lado derecho Se detiene Entrega a Negrón El 2 Que va de 3 Falla Rebote del número 15 De Miguel Miguel Número 26 Con el 1 La tiene Pacheco La tiene Ramírez El número 11 El número 11 Busca Entrega a Pacheco El número 1 Jumpstop De 2 puntos Falla Y el rebote Es ofensivo Para el número 15 El 15 Entrega Al número 21 Steel Del número 9 Y en el pase errático Se va afuera Las líneas La posesión Le pertenece Soti A sustitución Por parte del equipo La Juvencia Rayé Entra el 17 Sale el 6 Y entra el 7 Y sale el número 2 Restando 1 con 5 El equipo De Soti A ponerle en cancha Con el número 1 Y el número 11 Pacheco Se la entrega Ramírez Resta 1 minuto 4 segundos Para culminar El tercer parcial La tiene el 11 El 11 Entrega al 26 Devuelve al 11 A por el lado izquierdo Por poco la pierde Pero la perdió Porque la posición Pasa a manos Del equipo De la Juvencia Rayé Hay sustitución Por la Juvencia Rayé Entra el 14 Sale el 1 Ahora en cancha Tenemos Tenemos a Pérez Corre con el balón El equipo de Soti Ahora pasa a manos Corre con el balón El equipo de la Juvencia Rayé Soti va al saque La tiene el 11 Con el 1 El 11 entrega al 26 Que va de 3 Falla El rebote es del 15 Miguel sube Falla Y el rebote es Del número 14 De Pérez Entrega La tiene el 9 Buena la gestión defensiva Por parte de Soti Restan 21 segundos Casillas a ponerle en juego Se le entrega el 17 El 17 Entrega al 8 A León Que lanza Falla El rebote es ofensivo Para Pérez El 14 Que sube Falla El rebote es del número 21 De Ruiz Restan 10 segundos La tiene Ramírez El número 11 Va por el lado derecho Still del 17 Al número 11 Restan 3 segundos Tienes que tirar Se le va afuera de las líneas Restando 1 segundo El 21 a ponerle en juego Restan 1 segundo Y Pacheco Lanza Desde el otro lado Y con eso culmina El tercer periodo 25-32 A favor de la Juan Serrayez Nos vamos A una pausa comercial Y no se retire Que continuamos Con la transmisión Del IDESPO Talento Que prometo Lleva a S-DAT A tu próximo evento deportivo Llamando al 939-226-8820 939-226-8820 S-DAT Donde los sueños Se encuentran Con la oportunidad De Advisor Tax And Business Solutions Se preparan Planillas personales Y corporativas De Puerto Rico Federales Y estatales Separado espacio Llamando al 787-397-2193 Oriéntate hoy Búscanos en Facebook E Instagram Como The Advisor Tax And Business Solutions Somos La solución A tus problemas Dime si te quedas o te vas Yo sé que no quieres Yo sé que no quieres lastimarme Pero han demostrado lo mismo Todas las demás No sé por qué más se sale al menos Si camino adelante y tú te paso por detrás Quiero que te quedes conmigo Por ti no buscaría a nadie más Por mí me quedaría contigo No necesitas a nadie más Amor Si tu frío se acabó Cuando te di calor Y al lado mío Tú te ves mucho mejor Porque tú haz como si no importa Y ahí no soportas Este amor Si tu frío se acabó Si tu frío se acabó Cuando te di calor Y al lado mío Tú te ves mucho mejor Porque tú haz como si no importa Y ahí no soportas Este amor Al saque el equipo De la Juanse Rayez El número 7 Del equipo de la Juanse Rayez Le toca ponerle en juego Al saque Le corresponde a Díaz Díaz se le entrega a León León el número 8 Por el lado derecho Si lo cierran Tiene que entregar a Díaz Que va de 3 ¡Uy! Apúntale el canasto Al número 7 A Díaz Asistencia Al número 8 A León Hay falta personal Que se le adjudica Al número Al número 7 A Díaz Del equipo De la Juanse Rayez Aquí va El equipo De Soti La tiene Soti El número 6 A ponerle en juego Entrega al 11 El 11 Con el 6 Y él tiene que Tiene que lanzar La tiene Ramírez Ramírez Entra Tira Y ¡Uy! Falla Rebote desde el 15 De Miguel Miguel Entra Tira Falla Rebote Es del número 8 De León 1 2 Tira Y falla Rebote es del 21 De Ruiz Del equipo de Soti Entregar Ramírez El número 11 La tiene el 15 Lanzó el número 6 Falla Rebote es del 9 La tiene el 17 Del equipo de la Juanse Rayez Restan 6 55 La tiene el 17 Entrega al 8 León León buscando Entrega a su compañero El número 7 A Díaz Estil del 15 Al 7 El 15 pasa al frente Al número 11 Que en sexta Canasto para Ramírez La tiene el 17 8 León León con Díaz Entrega a León León con el 14 Con Pérez Que tira Que tira falla Rebote es del 9 Que tira falla Y el rebote es del 23 De Málaga Se le va afuera De las líneas Y la posesión Le corresponde Al equipo De la Juanse Rayez Sustitución Por la Juanse Rayez Entra el 12 Sale el 14 Y por el equipo De Soti Entra el 1 Sale el 11 La tiene el 17 17 por el lado derecho 1 2 Flotadora Falla El rebote es del 9 Que tira Falla Y el rebote es del 15 De Miguel Soti la tiene Entrega el 23 El 23 Entrega el 1 Malavé 1 2 Tira Lindo el canasto Para Daniel Malavé Del equipo De Soti 35 29 La tiene el 17 Entrega el 8 León León Entrega el 17 Que va de 3 Falla Y el rebote es del 9 Y en sexta El canasto El número 9 Miguel Casillas Del equipo De la Juanse Rayez La tiene el 1 Pacheco Entregó el 6 Y el que lanza De 3 puntos Falla El rebote es para el número 8 Para Carlos León Restan 5 minutos 10 segundos La tiene el 8 El 8 entrega el 17 El 17 Tiene que pasarla No puede moverse La entrega el 7 A Díaz Díaz en el pase El 6 El 6 entrega el 1 El 1 Por el lado izquierdo Lanza Y recibe la falta personal Que se le adjudica Al número 7 A Díaz Y ahí sustitución Entra el número 6 Sale El número 7 Ahora en cancha Tenemos a Caraballo Del equipo De la Juanse Rayez El número 1 Va al tiro libre Pacheco En la línea De los suspiros Lanza ahí En cesta El número 1 Pacheco En la línea De los suspiros Se posiciona Respira y lanza Ahí En cesta El canasto La tiene el número 6 Caraballo El número 6 Entra Entrega al 8 Que lanza Al 9 Casillas Que falla El rebote es del 15 La tiene el 1 La tiene Pacheco Pacheco Entrega el 21 A Ruiz El 1 Canta jugada El 1 Entra 1 2 Por poco la pierde Recupera Tira Y falla Y el rebote es para el 12 Para Jonathan Entrega Caraballo Restan 4 minutos 20 segundos 6 arriba El equipo de Juan Serra La tiene el 6 En el pase Estila Tiene el 9 El 9 Tira Y en cesta FAU Y vale La falta se la adjudica Al número 1 A Pacheco Así que 31 a 39 El marcador Al tiro libre El número 9 Miguel Casillas El número 9 Miguel Casillas La línea de los suspiros Se posiciona Respira y lanza Falla El primer intento Y con eso El rebote Le corresponde Al número 6 A Idiel Entrega El número Se la vuelve En el mismo Que tira El número 6 Falla El rebote es del 12 El 12 entrega El número 6 A Caraballo Caraballo El número 6 Evaluando la situación Entrega el 9 Abajo al 12 Buen tiro Tapón Del número 6 De Idiel La posesión Se queda De sustitución Entra el número 2 Sale el número 17 Ahora en cancha Tenemos de nuevo A Jocho Anegrón Del equipo De las Guance Rayes Y hay tiempo pedido Nos vamos a una breve pausa Y no se retire Que continuamos Con la acción deportiva Del IDESPO Talento que promete Lleva a ESDAT A tu próximo evento deportivo Llamando al 939-226-8820 939-226-8820 Es DAT Donde los sueños Se encuentran Con la oportunidad De Advisor Tax and Business Solutions Se preparan planillas personales Y corporativas De Puerto Rico Federales y estatales Separa tu espacio Llamando al 787-397-2193 Oriéntate hoy Búscanos en Facebook E Instagram Como The Advisor Tax and Business Solutions Somos La solución a tus problemas Dime si te quedas o te vas Yo sé que no quieres lastimarme Pero han demostrado lo mismo Todas las demás No sé por qué más se sale al mes Si camino adelante Y tú despacio por detrás Quiero que te quedes conmigo Por ti no buscaría a nadie más Por mí me quedaría contigo No necesitas a nadie más amor Si tu frío se acabó Cuando te di calor Y al lado mío Tú te ves mucho mejor Y ya estamos de regreso A continuar este cuarto parcial En directo Desde la cancha Valdoriotti En Ponce La tiene el 8 León que tira Entregar 12 El 12 tira Y en sexta Canasto Para Jonathan Rodríguez Del equipo De la Juan Serrayes Y con eso solicitan Otra pausa Otro time out Para recapitular Le recordamos Que estamos en directo Desde la cancha Valdoriotti En Ponce Al momento La señal Nos ha favorecido Hemos podido tener Una transmisión Fluida Luego de este partido Se enfrenta El equipo De la José El Hugo De la Junta High Contra Jardines de Ponce De igual forma En el partido Anterior a este El primero de la noche Donde jugó El equipo De la José Fabio Les Bausas Versus Soti Equipo B Josefa salió Victorioso En este partido Que resta 3 con 37 Mejor dicho 3 con 40 Según la mesa El equipo De la Juan Serrayes Tiene 10 puntos De ventaja 31 a 41 Sobre el equipo De Soti Equipo B Ahora si Ya están llamando A cancha A los jugadores De ambos equipos Juan Serrayes Ha mantenido la delantera El Soti En un momento Antes de ese periodo Empató el partido Pudieron tomar La delantera En solamente Una posesión Y el equipo De la Juan Serrayes Logró recapturar La ventaja Luego de eso Y se ha mantenido ahí Desde ese momento Y ahora Continuamos La tiene el número 1 La tiene Pacheco 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 entrega el 23 A Malave Malave devuelve a Pacheco Pacheco va hablando La situación Devuelve a Malave Encuentra el espacio Solo de 3 puntos Y falla Y el rebote es del número 8 De León León entrega a Caraballo Caraballo en el proceso Encuentra al número 8 León que tira ahí En sexta Lindo el canasto Para Carlos León La tiene Pacheco Pacheco se posiciona Pacheco entrega el número 6 El número 6 Y Diel Entrega al 21 Coderby Diel Que lanza Y falla Rebote es del 15 De Miguel Miguel entra Reverse Falla Rebote es del número 2 De Negrón Que pasa las manos De su oponente El número 1 Pacheco que lanza Y en sexta El canasto de 3 puntos El número 1 Pacheco Del equipo de Soti Equipo A La tiene el 6 1 2 Caraballo Y se va afuera de las líneas La posición le pertenece A Soti 34-43 Hay Una posición para el equipo De Soti La tiene Malabé Malabé Tira Y falla Y el rebote Es para el número 6 Para Caraballo Entregar 9 Y recibe la falta personal Que se le adjudica Al número Al número Al número 23 A Daniel Malabé La tiene Ahí está La tiene el número 8 El 8 con el 2 Con el 8 Lanza Y falla Falla Y el rebote es del número 21 Entrega el 1 El 1 con el 11 Lanza Ramírez Falla Rebote es ofensivo Para el 23 Que sube Falla Y el rebote es del número 12 Entrega el número 2 La tiene el 2 Still del número 11 Entrega el 23 Daniel tira Y recibe la falta personal La falta se le adjudica Al número Entiendo que la falta se le adjudica Al número 2 El número 2 El número 23 Daniel Malabé La línea de los suspiros El 23 Se posiciona Respira Lanza Y falla el primer intento 43-34 El número 23 En la línea de los suspiros Se posiciona Respira Lanza Y falla Y el rebote No hay rebote Hay una falta personal Que se le adjudica El número 21 Mejor dicho Entró A la línea Más que la falta Entró A la pintura Antes De que el tiro Cayera al arroz Así que la tiene el 6 El 6 con el 2 Con Joshua Joshua entrega a Caraballo Caraballo entrega a León Y se la quita el número 6 Se la quita y Entrega Al número 1 El 1 con el 11 El 11 va de 3 Falla Y el rebote es del 21 El Ruiz que sube Y en sexto El canasto Reducen a solo 7 La ventaja del equipo De las Juancas Reyes Caraballo Sale de zona de peligro Entrega a León León con Caraballo Devuelve a León León se posiciona Lanza a media distancia Falla Y el rebote es ofensivo Para el número El número 9 Que tiró Y falló Y en el pase errático De Soti Se va afuera de las líneas La posición le pertenece Al equipo De la Juancas Reyes Hay sustitución Por parte de Soti Entra el 15 Sale el número Sale el número 21 La tiene el 6 Caraballo Entrega al 8 El 8 El 8 con el 12 Giro de Jonathan Lanza Falla Y el rebote es ofensivo Para el número 9 Luego en el 2 Va Jochoa De 3 puntos Falla Y con eso Se va afuera de las líneas La posesión La posesión le pertenece Al equipo De Soti Nos vamos a una breve pausa Y regresamos Con la acción deportiva Del E-Deport Talento Que promete Lleva a S-DAT A tu próximo evento deportivo Llamando al 939-226-8820 939-226-8820 S-DAT Donde los sueños se encuentran Con la oportunidad The Advisor Tax and Business Solutions Se preparan planillas personales y corporativas De Puerto Rico Federales y estatales Separado espacio Llamando al 787-397-2193 Oriéntate hoy Búscanos en Facebook e Instagram Como The Advisor Tax and Business Solutions Somos la solución a tus problemas Dime si te quedas o te vas Yo sé que no quieres lastimarme Pero han demostrado lo mismo todas las demás No sé por qué más se sale al mes Si camino adelante y tú despacio por detrás Quiero que te quedes conmigo Por ti no buscaría a nadie más Por mí me quedaría contigo No necesitas a nadie más amor Si tu frío se acabó Cuando te di calor Y al lado mío tú te ves mucho Y ya están regresando a cancha Ambos equipos Restan 52 segundos Restan 52 segundos 43-36 Juan Serra Lleja al frente Por 7 puntos Ahora va El equipo de Soti A ponerle en juego Con el número 11 Con Ramírez La tiene el 1 El 1 entrega al 11 Ramírez va de 3 Falla y el rebote es para el número 23 Tapón del número 12 Rebote del número 2 De Joshua La tiene Joshua De la Juan Serra Y vuelve a haber un tiempo pedido Por parte de Soti Para recapitular Está 9 arriba El equipo de la Juan Serra Regresamos En breve Lleva a S-DAT A tu próximo evento deportivo Llamando al 939-226-8820 939-226-8820 S-DAT Donde los sueños se encuentran Con la oportunidad De Advice for Tax and Business Solutions Se preparan planillas personales y corporativas De Puerto Rico Federales y estatales Separado espacio Llamando al 787-397-2193 Oriéntate hoy Búscanos en Facebook e Instagram Como The Advice for Tax and Business Solutions Somos la solución a tus problemas Dime si te quedas o te vas Yo sé que no quieres lastimarme Pero han demostrado lo mismo todas las demás No sé por qué más se sale al mes Si camino adelante y tú Y ya están de regreso los jugadores del equipo De la Juan Serra Yeji Y de Soti Equipo al saque Número 11 Ramírez Restan 34 segundos Para culminar este partido La tiene el 1 Pacheco Lanza de 3 puntos Se queda cortito Y rebote del número 9 Recibe una falta personal Que se le adjudica Al número Al número 6 Ahí tiene la sustitución Entre el 15 Sale el 1 Todavía no hay bonificación El número 9 Casillas a ponerle en juego Entrega al 8 A León El número 8 Pasa al número 2 Negrón entrega al 9 Que tira ahí en sexta Casillas con el canastín Negrón con la asistencia 9 canastos 2 asistencia La tiene el 23 Y con eso han dejado el reloj correr 46-36 Restan 10 segundos Y con eso culmina el juego Juan Serra Yeji se lleva la victoria Con 11 puntos de ventaja No se retire Este pendiente En breves minutos Va a comenzar el partido Va a comenzar el partido Entre Ajuntas High Y el equipo De Jardines de Ponce Estamos a ley De Jardines de Ponce De Jardines de Ponce